¡Ayúdenos! Y va, y va, y va Ahora En el sol ya está en el sol Podemos vivir Los secretos poderes Estén en un castillo Y marchan hasta el final ¡Adiós! Y va Bien Y va Y va Otra vez Y va Teniendo a tu lado La mágica espada Y amigos que no fallarán Las puertas malvadas Que no liquidaron Y nunca descansarán Ya están protegidos Todos los secretos poderes De Grisco Y los secretos poderes Estén en un castillo Y marchan hasta el final ¡Todo junto! Jiménez Otra vez Jiménez Tercera vez Jiménez Jiménez ¡Muchas gracias!